Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino Y mi baraca jugando, y mi baraca jugando Si quieren saber quien soy pregúntenselo a tu vida Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido, del cielo favorecido Con una baraca nueva los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes Hasta el modito de andar, hasta el modito de andar Eres como la sandía, tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Pídele a Dios que me muera No tengo padre ni madre, ni quien se duela de mí Solo la caben que duermo Se compadece de mí, se compadece de mí Yacón está y le despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre Versos del muchacho alegre Oh, ya no sé Zonas Amprim Ofrecír de mí ¡Los mataninos amprimor! ¡Los mataninos amprimor! ¡Baja! ¡Los mataninos amprimor! Yacón ha gesehen